Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, a esta edición especial 6 de diciembre de nuestro programa, del Gato. 6 de diciembre que, como usted sabrá, es el aniversario de la Constitución. Y si usted no lo sabe, felicidades porque vive usted feliz. Pero hoy, 6 de diciembre, hace 45 años que se aprobó el referéndum la vigente Constitución española. A la del 12 de marzo de 1812 se la llamó la Pepa y a esta se la llamará Nicolasa, pues no sé por qué, porque sería un nombre perfectamente adecuado que quiere usted que le diga. Bueno, una Constitución es una cosa muy importante, importantísima. Es más o menos, en fin, como decir, la norma que organiza la vida colectiva de toda una nación durante un cierto tiempo. En España la más longeva todavía fue la de Cánovas, la de 1876, que acabó en 1923. Con el golpe de Primo de Rivera. Y esta, que empezó en 1978, cumple ahora 45 años y ya veremos si dura mucho más o no. Porque, precisamente, en este 45º aniversario llegamos envueltos en una atmósfera de fin de ciclo evidente. Aunque sea un fin de ciclo envuelto en el marco constitucional, como le gusta decir al Gobierno para no tener que decir Constitución. Nosotros hoy vamos a hablar en ese contexto, un contexto que es el de un enfermo grave. No diré que terminal, pero un enfermo grave, porque la Constitución, la España constitucional, está haciendo agua por los cuatro costados. Y no porque la hayan atacado desde fuera, sino porque desde dentro de ella misma se han generado una serie de fuerzas que están a punto de acabar con la vigencia del texto constitucional. ¿Y esto es grave? Por supuesto que sí. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que una Constitución en sí misma no es otra cosa que una eventual, temporal manifestación política de una nación. Las constituciones pasan. Las naciones también, pero menos, permanecen más tiempo o deberían permanecer más tiempo. Lo grave de la situación presente no es que la Constitución pueda desvanecerse. Lo grave de la situación presente es que la nación entera está amenazada de, como mínimo, mutilación. Que es exactamente la situación a fecha de hoy, 6 de diciembre del año 2023. Nosotros vamos a hablar de todas esas cosas. De, por supuesto, la Constitución que tenemos, cuándo nació, cómo nació y por qué nació, cómo nació. Con qué taras venía desde el principio, taras sobre las que muchos, por cierto, advirtieron. Y luego, cómo en su desarrollo, algunas de las cosas fundamentales que la Constitución se había fijado como objetivo, pues sencillamente no solo no se han cumplido, sino que directamente han alumbrado una realidad contraria. De todo eso hablaremos con muchísimos invitados que irán pasando por aquí en conexiones. Es día festivo, no es fácil traer a la gente, ¿verdad?, al plató en conexiones, vía Zoom, vía Skype, en fin. Por cualquier otro medio para que al final de este programa todos tengamos una idea clara. La idea con la que empezamos. Puede que la Constitución pase, pero España debería permanecer. Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!